Artista bella y talentosa, su miedo escénico nada tiene que ver con lo feroz y directo de su arte, del cual me declaro admiradora. Su trabajo ha sido utilizado en todo tipo de recursos, desde tapas de revistas y discos hasta diseños de estampas para marcas de indumentaria. Edita desde 2005 Ruby Mag, donde compila el trabajo de diferentes artistas de todo el mundo, y este año participó en el Barrio Joven de Arte Bá, por primera vez con su galería y su libro Ruby. Recibamos con un aplauso a Irana D'Agua. Hola, soy Irana D'Agua, estudié Bellas Artes en el IUNA y soy ilustradora. Como pueden ver, hablar en público no es lo mío, me tiembla la voz, estoy a punto de ponerme a llorar, pero me habían invitado muchas veces a participar del Pecha Cucha y ya me daba vergüenza decir que no. Pensé mucho en qué iba a contar de mí y decidí separar las visuales en tres partes. Primero van a ver dibujos míos, cosas que hago para mí. Después son dibujos ya aplicados a objetos, publicaciones y textiles. Y por último voy a hablar de un proyecto personal que es mi revista Ruby Mag. Para mí dibujar es como tener un diario íntimo donde voy contando un poco lo que hago, las cosas que me interesan, las cosas que me afectan. A veces es un poco fuerte mostrarlos porque siento que me expongo demasiado y me pasa que no quiero explicar de qué se trata cada dibujo, pero al mismo tiempo dejarlo a la libre interpretación a veces puede ser peor. Mi inspiración viene de todos lados, desde libros, cosas que veo en internet, charlas con amigos, frustraciones, encuentros, desencuentros, fantasías, cualquier cosa. Estoy temblando, me tiemblo a las piernas. Todo lo que influya en mi vida lo dibujo, necesito tipo una tril o algo así. Es lo que sé hacer, lo que me gusta hacer y lo que espero hacer para siempre. En cuanto a mi metodología de trabajo, todo depende de lo que vaya a ser. En general, nada de lo que hago es digital, a no ser que tenga que trabajar en alguna estampa o quiera lograr algún efecto en particular. A diferencia de muchos ilustradores, yo no soy diseñadora gráfica y el Photoshop lo uso como herramienta de retoque o de composición y no para generar imagen. Y al Illustrator casi que no lo sé usar. A no ser que tenga que hacer algunas imágenes como opciones para algún trabajo, no suelo bocetar, o sea, boceto con la cabeza. Tengo una idea y directamente la hago. No le doy muchas vueltas ni nada. De última, si no me gusta cómo quedó, hago alguna nueva. Pero no lo pienso mucho, porque suelo aburrirme muy rápido. Antes me pasaba que si no hacía un dibujo en un par de horas ya perdía el interés y quedaba en la nada. Ahora me pasa que puedo dejarlo un par de días, pero eso como máximo, porque también estoy muy en lo inmediato y creo que la imagen pierde su esencia cuando la dejo reposar mucho. A veces lo que hago, cuando tengo una idea muy general, me hago una listita con imágenes que se me ocurren con respecto a un tema, cosa de ir trabajando las de a poco, pero cada imagen sale en el momento. Por lo general, soy de trabajar mucho. Puedo hacer unos cuantos dibujos en un día. Si me pongo, no paro hasta tener varias imágenes, más si me copo con el tema. Pero me pasa también que pueden pasar semanas sin que haga nada, lo cual antes me frustraba mucho, porque se supone que uno tiene que dedicarle tiempo a lo que hace todos los días. Pero en mi caso, me fui dando cuenta que no servía de nada obligarme a trabajar cuando no tenía ganas, porque jamás salió algo bueno de esos momentos. Entonces, puedo esperar unos días o una semana sin hacer nada y después en cinco días hacer todo lo que no hice en ese tiempo. Los materiales que uso son principalmente el lápiz y los acrílicos. El soporte es siempre papel, probé cartón entelado, bastidor, de todo, pero el papel me encanta. Soy medio hincha con eso. Me gusta el papel de buena calidad, libre de ácido y de gramajes acordes con lo que voy a hacer. Suelo usar papel de 420 gramos, blanco y liso, pero ahora mis dibujos en lápiz suelo usar papeles más finitos, de 160 o 250 gramos. Y siempre los fijo. Uso barniz fijador semibrillante. Y puede que a muchos no les interese esa parte, pero si yo estuviese escuchando, es la parte que más me gustaría saber de mí misma. Antes pintaba mucho más. Estudié pintura en la universidad, entonces lo que hacía era, primero hacer el dibujo en lápiz hasta que lograba la imagen que quería, sin detalles ni nada, sino más bien un esquema general. Y después lo pintaba con acrílico y una vez seco lo dibujaba encima o con tinta o con fibra. Lo que me gusta mucho del acrílico es la rapidez con que se seca y los colores plasticosos resaturados y medio sketch. Después fui dejando de dibujarlos encima porque como usaba negro, sentía que los endurecía un poco y recortaba mucho las formas. Así que los delineados y los límites se los hacía directamente con el mismo acrílico usando un liner, que es un pincel muy finito. Ya en estos últimos dos años dejé el color por un rato y dejé mucho en lápiz. Para los que les interesa, trabajo con portamina 07, minas 2B. Lo que me gusta de trabajar con lápiz es que todavía es más inmediato. Lo que dibujo queda y ya paso a la siguiente imagen y no lo pienso mucho. Con el acrílico hay que parar, pensar bien qué color vas a usar, estar un poco más pendiente de los bordes, la técnica, el color deseado, etc. Con el lápiz no, solo un delineado, algún sombrero en algunas partes y ya está. En estos días estoy armando una muestra que va a ser el 14 de septiembre en la Galería Moebius, en el patio del Liceo y van a hacer pinturas. Volví un poco al color por la temática que elegí. La muestra se va a llamar Culpa y es un poco el tema que me anda dando vueltas últimamente. Es la relación de la culpa con el placer asociados con la comida y el sexo. Pero no traje imágenes porque las estoy terminando y de paso les da excusa para que vayan a verlas. Bueno, estas imágenes que están viendo son de la página web de Ruby, que es mi proyecto personal. Ruby es una revista digital de arte contemporáneo que empecé en el 2005. Mi principal motivación fue el promover de forma sencilla y gratuita el trabajo de artistas y de diversas partes del mundo. Todo esto mucho antes del boom del blog, Tumblr y todas esas cosas. Con el pasar de los años saqué tres publicaciones impresas de modo independiente con el fin de documentar un poco el trabajo que venía haciendo y en el 2010 me contacté con la editorial alemana Gestalten y les conté sobre mi proyecto y les propuse armar un libro. Tuve la suerte de que conocí a Ruby y les interesó trabajar juntos. Así que les presenté una propuesta por escrito y me dieron tres meses para armar el libro. ¡Ah! ¡Ah! Me hice un curso intensivo de InDesign, contacté a los 65 artistas que les seleccioné para que firmen los contratos y me manden el material y al 15 de diciembre del 2010 entreé el libro armado en digital. En abril del 2011 sacaron el libro a la venta y en agosto de ese mismo año hice la presentación oficial en el Malva. Este año me presenté como proyecto en Arte BAM y quedé seleccionada para tener un stand en Barrio Joven. Hice una selección de cinco artistas argentinos y participamos de la feria como espacio de arte. La idea es que la publicación siga creciendo pero al mismo tiempo pasar un poco de la virtualidad a la realidad. Y si todo sale bien el año que viene Ruby va a tener un espacio propio. Se llamará Ruby Artes y Oficios y sería un espacio mitad expositivo mitad tienda de objetos y publicaciones generadas por los mismos artistas que participaron de Ruby. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!